Este es el panorama que deja el grupo, el Bayern está clasificado, ganó más temprano, dos goles a uno en Ucrania y lo dicho, las combinaciones de resultados obligarían al Barça, si vamos con la lógica, a tener que ganar en Alemania para clasificarse. Ricky, ¿qué te ha dejado la segunda presentación de Xavi al frente del Barça? ¿Qué tal señores? Un fuerte abrazo a los tres. Yo creo que este Barcelona ha mejorado mucho en lo anímico, en la cancha se ve con una idea más establecida por parte de Xavi, un equipo que no se rinde, un equipo que recupera rápido, un equipo que generó espacio, que cada vez que atacaba tocaban de primera, triangulaban y lo hacían bien, pero estoy totalmente de acuerdo con Andrés, estoy seguro que Paco y Ricardo van a decir lo mismo, la falta de goles es tremenda en este equipo. Es un equipo muy joven, de mitad de cancha para arriba, Dembélé entró, hizo dos o tres jugadas interesantes, pero todavía no está listo, falta Ansu Fati, no volverá el Kun Agüero, falta Pedri, todavía le faltan muchas piezas a este equipo para incorporar, para llegar al gol. Y es tremendo, es más o menos lo que le pasó al Villarreal contra el Manchester United, dominó por 70 minutos, pero no hay quien pueda patear entre los tres palos. El Barcelona me dio la misma sensación, un equipo que está muy perdido de tres cuartos de cancha hacia adelante. Eso falta de experiencia, eso falta de jugadores pesados, de peso pesado, porque el Barça históricamente ha tenido Messi y cuántos otros jugadores que resuelven con ese mismo sistema de juego. Yo creo que lo que ha hecho Xavi es armar de atrás para adelante bastante bien ante un Benfica que fue peligroso, un Benfica que necesitaba un empate, que necesitaba un resultado favorable, que no es un equipo fácil, que estamos al final ya de la clasificación de grupos y que iba a dejar todo en cada pelota también. Así que para mí el partido fue entretenido a pesar de ser un 0 a 0, se salvó el Barça en un par de oportunidades, pero la actitud en los jugadores del equipo de Xavi hoy se notó. Lo que es una realidad, Paco, por cierto al Barça la invalida en el gol de Araujo, bien invalidado porque está adelantado el Uruguayo y se te acaba lesionando en la jugada, una jugada terrible en todos los sentidos para el Barcelona. Lo que es una realidad, Paco, es que un poco el partido cuando nos acordemos en dos o tres días, te vas a acordar por el gol que falla Seferovic al final, que te deja la misma sensación del partido el fin de semana ante el Español, de que el Barça no lo pierde de milagro y solo por las fallas del rival. El gol invalidado a Otamendi que había sido un golazo porque una pelota sale por centímetros de la raya tras un córner y con eso te vas a quedar, con que más allá de las buenas sensaciones, el Barça no lo perdió por casualidad nada más. De milagro, de milagro. Así es, Ricardo. Un gusto saludar también a Ricky y Andrés. Un abrazo a la distancia. Sí, y agregar lo que ya decían Andrés y Ricky. ¿Mejor el Barça en lo anímico? Normal, es lógico. Tiene establecido Xavi a lo que juega, seguramente, aunque muy poco, falta todavía mucho camino por recorrer, pero es el mismo plantel que tenía Koeman. Y aunque pueda jugar mejor, ¿qué tanto como para competir en la Champions o qué tanto como para revertir la situación en la Liga? No creo que tanto. Son los mismos futbolistas, sí, con el aliciente, con la esperanza de que jóvenes con mucho futuro, sí, con un techo muy alto, sí. Pero en este presente, con Xavi, con este plantel, por más que mejores, ¿qué tanto te puede alcanzar para pelear en la Champions? Muy poco. De hecho, es muy probable que queden fuera, que no accedan a la siguiente fase. Y en la Liga, lo mismo. Como para revertir la situación, van a mejorar, van a escalar puestos, no van a pelear por el título, definitivamente. Entonces, quedamos en lo mismo. Qué bueno que llega Xavi, pensando en el futuro, en el presente, yo no veo mucho margen de maniobra. ¿Cómo se tiene que ir el Barça hoy, Andrés? Con esas sensaciones a ratos buenas, decepcionado por el resultado, agobiado por lo que tiene que ir a buscar Alemania, preocupado. ¿Con qué se tiene que quedar Xavi después de dos partidos al frente del equipo? A ver, es una mezcla de sensaciones, porque es verdad que el Barça, hay cuestiones futbolísticas que las tiene mejoradas. Hoy decía con línea de tres, me parece que el trabajo de Nico y de Jong, y lo que está haciendo Xavi para que Nico y de Jong, que son los interiores de este momento, rompan líneas y traten de llegar al área, creo que en eso ha mejorado. En la recuperación de pelota, como decía Ricky, en campo rival ha mejorado. Entonces, hay cuestiones de sensaciones que sí han mejorado. Obviamente, este equipo, no solamente que no está para pelear la Champions, ni siquiera sabemos si va a clasificar a la siguiente instancia, si probablemente lo tengamos en Europa League. Yo no soy tan pesimista como Paco. Yo creo que Barcelona tiene un problema que es físico, se cae en la parte final, y otro que es de profundidad de plantel. Yo creo que si este plantel tuviera todas las figuras o todos sus jugadores en condiciones y recuperara una mitad de cancha con Pedri, Sergio Busquetti y de Jong, y tuviera adelante un Dembélé bien físicamente, a Memphis de Payo o a Bradway, si quieren de centro delantero, y a Ansu Fati bien físicamente por izquierda, es un plantel que puede competir mejor. El problema es cuando vos le estás dando a chicos de 17, 18 años, no la oportunidad, le estás dando la obligación, los estás metiendo y le estás diciendo las papas queman y tenés que salvar el Barcelona. Entonces, por un lado veo cosas desde ese punto de vista estrictamente futbolístico que seguramente deben generar un poco de ilusión, pero que las consecuencias inmediatas son nefastas y el Barcelona prácticamente hoy depende más del dinamo de Kiev que de sí mismo, porque por más que mejore un poco, no está en condiciones normales de competir el Bayern de Múnich. Y no clasificar a la Champions no solamente significa hoy un golpe durísimo para este proceso, significa que la reestructuración del Barça se hará más lenta porque la cantidad de dinero que va a perder el Barça si no supera la fase de grupo de la Champions League será tan grande que todo lo que hablamos del mercado de enero, del mercado del año que viene, de cómo crecer este equipo, será en mano porque no va a tener, si no tiene plata ahora, imagínense, sin Champions. Entonces, desde ese punto de vista hay de todo. Futbolísticamente hay cuestiones que gustan, pero el resultado lo condiciona tanto y lo pone en una situación tan incómoda que hoy en el Barça hay sensación bastante fea, me parece. Algunos podrán apelar al supuesto momento que vive el Bayern Múnich, incluso de rompimiento al interior de una directiva que ha anunciado hasta descuentos en el salario de ciertos futbolistas que han decidido no vacunarse Joshua Kimmich a la cabeza de ellos. Hay tres jugadores hoy en cuarentena por contagio de COVID y algunos problemas más. Hoy el Bayern, pese a todo eso, con un golazo incluido de Lewandowski, fue y resolvió su partido en Kiev. Tiene 5 de 5, 15 puntos. Ricky, ¿tiene alguna posibilidad el Barça con la combinación de resultados para meterse a los octavos de final? Matemáticamente sí, pero este era el partido que tenía que ganar. En esa parte estoy totalmente de acuerdo con Paco. A ver, esto es una realidad del Barcelona. Si no lo puedes ganar al Benfica de local, teniendo la obligación de hacerlo para poder clasificar a la próxima ronda y terminar 0 a 0, yo no le veo posibilidades contra el Bayern. El Bayern es uno de los grandes candidatos en esta Champions. Es un peso pesado. El Barça no está para competir contra esos equipos. Quizás nos puede sorprender, lo dudo, pero el Bayern jugando de local y contra Barcelona va a querer pasarlo por arriba de nuevo. Y inclusive, si el Barcelona clasifica, no importa, terminaría segundo, no importa con quién se enfrenta en la próxima ronda y va a quedar eliminado. Es como dice Andrés, que en lo económico lo hubiese ayudado un poquito más. En lo que sí estoy de acuerdo con Andrés también que con lo que te decía anteriormente, si el equipo está completo, creo que puede pelear mucho más arriba en el campeonato en la Liga y poder clasificar cómodo para la Champions el año que viene. Porque ese es otro problema. Si no se recuperan los jugadores, no solo, que desde mi punto de vista va a quedar eliminado en zona de grupos. Ahora, corre el riesgo de no clasificar a Champions el año que viene tampoco. O sea que, ¿cuánto va a tardar entonces el Barcelona en poder recuperarse económicamente para poder formar un equipo? Estos chicos tienen para dos o tres años por lo menos como para decir me pongo el equipo al hombro. Todavía no están listos y están a pasos bastante, no sé si agigantados, pero bastante largos como para decir este vuelve a ser un Barcelona protagonista para poder ganarlo todo. Ahí hay un tema, creería, porque todo el mundo habla de sí, cuando el Barça esté completo, ojo a lo que le viene pasando al Barça que creo que se tendrá que atender, no sé si son solamente casualidades Paco, pero vuelve Dembélé, lo apura, o lo apuran por volver, no sé, vuelve a caer lesionado. Volvió Fatih en su momento, o lo apuran por volver, se lesiona en Vigo. volvió a Araujo, o lo apuran por volver, se lesiona hoy al ir a intentar rematar la pelota que acababa en la invalidada por posición adelantada. Está habiendo también un tema que no sé si tiene que ver con las prisas y las urgencias del Barça, que no permite que se recuperen bien los jugadores. Sí, y bueno, y no es un tema actual, ya es de tiempo atrás y seguramente se tomaron ya algunas decisiones al respecto y seguirán tomando esas decisiones porque tienen que corregir en el aspecto físico, en el aspecto de la parte del preparador físico, del cuerpo médico, que seguramente no trabajaron bien y no lo están haciendo. Y eso no le permite al entrenador, en este caso a Xavi, poder poner a los mejores hombres, como mencionaba Andrés. Dice Andrés, insiste en que cuando tenga o si tuviera el mejor plantel, es que yo no sé cuándo lo pueda tener. No sé cuándo pueda tener a los mejores futbolistas de este plantel. Honestamente, habrá que ver. De momento, está prácticamente fuera. Hay que agregar que además si le toca a la Europa League, va a tener que jugar un torneo aparte y no sé si le gusta mucho a Xavi ese tema.